¿Sabe cuánto nos costaron las mal llamadas pre-campañas? ¿Cuánto costarán las elecciones del 1 de julio? ¿Y cuánto dinero tendrán para gastar los partidos políticos y los candidatos? Veamos la siguiente historia. En los 59 días que duraron las pre-campañas electorales, los contendientes a la presidencia reportaron gastos por 35 millones de pesos e ingresos por 26 millones, de acuerdo con el Instituto Nacional Electoral. El precandidato que más gastos reportó fue José Antonio Meade, de la coalición Todos por México, con 17 millones 982 mil 19 pesos. Ricardo Anaya, por la Alianza por México al Frente, desembolsó 12 millones 956 mil 734 pesos. En tanto que Andrés Manuel López Obrador, de la coalición Juntos Haremos Historia, reportó gastos por 4 millones 433 mil 869 pesos. El INE estableció que para la pre-campaña, los aspirantes no podrían rebasar los 67 millones 222 mil 407 pesos de gastos de manera individual. En cuanto al número de eventos realizados, entre los tres aspirantes registraron 305 actos públicos en sus agendas. López Obrador fue el más activo, con 156, seguido por Ricardo Anaya, con 76, y MID, con 73 eventos reportados al INE. Cabe mencionar que los precandidatos que rebasen el tope de gastos establecidos serán sancionados con la cancelación de su registro, o en su caso, con la pérdida de la candidatura. El periodo de pre-campaña inició el 11 de febrero y concluyó el domingo pasado, en tanto que las campañas iniciarán el 29 de abril y concluirán el 27 de junio para dar paso a un periodo de tres días de veda electoral. Respecto al costo de las campañas electorales, se destinaron 2.148 millones de pesos. El PRI tendrá más dinero para sus campañas, con 547 millones. El PAN alcanzará 413 millones, mientras que el PRD se queda con la tercera rebanada más grande del pastel, con 248 millones. En tanto, Morena tendrá presupuestados 207 millones de pesos para repartir entre sus candidatos. Meganoticias TVC, Eduardo Guzmán.